Yo no he preparado especialmente, digamos, ni discurso ni charla metodológicamente muy bien armada. Es sencillamente la publicación o hacer públicas reflexiones que uno tiene en momentos en que está cambiando todo. Ustedes se imaginarán que es complicado esto de ponernos a opinar sobre una situación política mundial que está en pleno proceso de descomposición acelerada de todos los esquemas que había, de recomposición sobre nuevos ejes de las grandes discusiones ideológicas en el mundo entero, que está la diplomacia tradicional estallando, que lo que está ocurriendo a partir de la guerra de Ucrania y todas las consecuencias que implican está sencillamente modificando todo lo que vimos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, con una situación particular nueva, digamos, un gran cambio desde la caída de la Unión Soviética, la desaparición de la URSS, de la Unión Soviética, en 1991. Ese cambio, que ya era un cambio muy importante en la Guerra Fría y en la propia división del mundo en bloques, etc., ha recibido ahora un nuevo escenario o está produciendo un nuevo escenario donde en los últimos 20 años, por ejemplo, donde China pasó a ser un factor de primerísimo orden, hoy en el mismo sector de opinión resistente a la hegemonía norteamericana y europea, están alineando países que ya conforman, por lo menos, cuidados y la mayoría de la población mundial, porque solo Rusia, perdón, solo China y la India ya suponen dos mil y pico, dos mil quinientos millones de habitantes, pero está en plena discusión la conformación de estos nuevos bloques políticos. De manera que todo lo que pueda decirse esta noche y estas semanas y estos meses tendrá que ser, digamos, reconsiderado en pocos meses quizás, más aún si se produjera algún desmadre, alguna situación ya incontrolable a partir de una guerra, yo no voy a decir la Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, pero sí que pudiera existir la tentación de algunos países de meterse a fondo en el lío que hay a partir de Ucrania y podía llevar a la guerra a algunos otros países. Ya con algún otro ya sería complicado porque estarían provocando unas reacciones que pueden terminar siendo reacciones en cadena. Entonces, yo no quiero, por supuesto, especular sobre una situación que apenas vislumbramos como una de las hipótesis, pero más bien sería ya complicado, y de esto es que vamos a hablar, del cambio que ha significado el alineamiento actual en la economía mundial, en el comercio mundial, en la geopolítica mundial. La última noticia de las últimas horas es que el tal foro económico mundial de la organización esta suiza, que estaba armando el nuevo orden mundial, con hegemonía norteamericana, europea, y que ya incluían a Rusia y a China en ese nuevo orden, acaba hoy de expulsar a Putin, a Rusia, pues, de este esquema de diálogo mundial, de donde se deduce que habría una ruptura también político, cultural y económica de los nexos que significaban este foro, dirigido por este hijo de nazi, el señor Sual, radicado en Zúrich, y que hacían, pues, anualmente estas actividades especiales del foro económico mundial, pero también muchas otras reuniones e intervenciones directas e indirectas en el curso mismo de la situación política y económica mundial. En este momento está en proceso una ruptura, un derrumbe de todos esos esquemas heredados de las últimas dos, tres décadas, para no decir lo que viene de la Segunda Guerra, que no es poco, porque, por ejemplo, un fenómeno que viene estando, haciendo protagonismo, pues, en la arena mundial, como es la hegemonía del dólar norteamericano, que tuvo dos grandes etapas, a partir de 1944-45, con los llamados acuerdos de Bretton Woods, que va parejo a la creación de Naciones Unidas, de Banco Mundial, etc., y a la hegemonía del dólar norteamericano, que tasaba su privilegio de monedas de comercio del mundo a una tasa fija de 35 dólares la unza. Eso llegó hasta 1971, cuando Nixon, para enfrentar convulsiones de la propia economía norteamericana después de la guerra de Vietnam, que había perdido, asesta un duro golpe a todo ese orden de la posguerra, dejando la libertad de cambio en dólares, porque ya no ató el dólar al precio del oro, que era 35 dólares la unza desde 1945 hasta 1971, 72, y desde allí entonces empezó otra etapa del comercio mundial, lo que no evitó las nuevas crisis, sobre todo la crisis del 2008 en los Estados Unidos, y la crisis que está comenzando también ahora como una nueva sacudida. Pero esta vez, a partir de un fenómeno geopolítico, como la pretensión de expulsar a Rusia, y de confrontar con China y con un bloque de países que no aceptan ya la hegemonía del dólar y que estaría produciéndose frente a nuestros ojos por primera vez, desde 1945, una ruptura con la hegemonía del dólar como moneda de cambio de comercio y de reserva a nivel mundial. Eso no es cualquier pequeño accidente, es un hecho que convulsiona toda la economía mundial, y que además empezó por unas razones, ustedes me dirán, pero Dios mío, qué cosa que no se entiende, por qué hay unos fenómenos que son más importantes que otros, pero dependiendo de quién lo haya hecho. Por ejemplo, Estados Unidos estuvo 20 años ocupando Afganistán, lanzó una coalición mundial para invadir a Irak, y prácticamente primar sobre el Medio Oriente durante 15, 20 años también, y salió de allí con las tablas en la cabeza, pero no ocasionó lo que estaba ocasionando la guerra de Ucrania. La guerra de Vietnam fue una cosa espeluznante comparada con la guerra de Ucrania, y sin embargo, ninguna consecuencia mayor había ocasionado Vietnam. Claro, hubo un reordenamiento de la política mundial, y vino el pacto, la visita de Nixon a China, y el realineamiento de la política china que estaba en disputa contra la Unión Soviética de entonces. Hubo muchos factores heredados de esa guerra de Vietnam, pero no una situación como la que se está previendo en este momento. Hubo también una gran crisis a partir de la crisis en Siria, o la crisis y bombardeos de Libia, pero, por ejemplo, en la propia Europa, la guerra en Yugoslavia y los bombardeos masivos de la OTAN contra Yugoslavia no generaron una repulsa desde el bloque aliado de Rusia en ese momento como para producir un requebrajamiento de la situación política mundial o de los bloques militares realineándose, y menos todavía de la situación económica mundial, que siguió su curso inexorable para esos años, estoy hablando de los 90. Esta vez, una cosa rara, la Unión Soviética, Perón, Rusia, invade Ucrania y ocasiona el aislamiento, bloqueo, fíjense ustedes, de Rusia que le quitan los bancos 700 mil millones de dólares que tenía en depósitos, en dólares y en euros en la banca mundial. Si los congelan, si los congelan, Rusia no puede disponer de 700 mil millones de dólares o euros que tenía en esos depósitos propios. Pero es la primera vez que ocurre eso, primera vez, le habían hecho esto a Irán, pero Irán, que eran 200 mil millones más o menos, todavía están allí congelados, se lo hicieron a Libia, 200, 300 mil millones de dólares que también se los congelaron y se los robaron las potencias europeas después de haber acabado con el Estado Libio. Pero esta vez, aislar a un país como Rusia, con el peso político y militar y 700 mil millones de dólares, en momento en que Rusia y China comienzan a hacer un bloque para comerciar con monedas propias sin recurrir al dólar, y cuando se le suma la India y empiezan a sumarse otros países. Eso es un evento mayor gigantesco en la economía mundial que puede terminar con el monopolio del dólar y con la hegemonía del dólar a nivel mundial, porque lo que se está produciendo frente a nuestros ojos es una división del mundo en dos, tres bloques que ya no solo estarían confrontados políticamente, sino financieramente. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Claro, hay los atenuantes. No hay una ruptura con China, pero China sigue siendo la favorecida en el caso de que continúe este proceso de diferenciación en las monedas, porque el yuan chino podría convertirse en una moneda privilegiada, no solo porque, digamos, impulsa o controla una cuarta parte de la economía mundial, sino porque es la única moneda con un peso de respaldo tan grande del potencial industrial chino y de las reservas chinas. Considérese, por ejemplo, el solo hecho de que China tiene en su haber bonos de la deuda norteamericana equivalentes a, no sé, por lo menos, no sé, 20 veces el producto interno español o a, no sé, la, son uno o dos billones de billones de dólares. Eso es una cantidad muy fuerte a favor de China, digo, como tenedora de la deuda norteamericana, pero no solo eso, sino que ya de hecho controla China tiene una cuarta parte de la economía mundial y que tiende a controlar hacia mediados del siglo la mitad de la economía mundial. Estamos hablando entonces de palabras mayores, no es una economía a la que se puede aislar. Entonces, el hecho no es solo Rusia, el hecho es que Rusia está asociándose con China y con el llamado bloque del BRIC, el BRIC que constituye China con la India, con Brasil, con Sudáfrica y con Rusia. Y ese bloque del BRIC ya tiene simpatías abiertas. Ustedes, créanmelo, por favor, yo lo leí hoy y no, no lo he digerido todavía. Hasta Israel está sumándose a la tesis de querer ir al BRIC, de asociarse a ese pacto comercial que lideran estas naciones y también a repensar las cosas respecto a su inserción en el sistema monetario mundial. Acuérdense de que ya había unos incidentes que no se hicieron muy conocidos pero que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes preferían que se les pagara en yuanes y no en dólares. El dólar está entonces en un despeñadero posible. El dólar puede pasar a ser una moneda de segundo nivel o si bien puede seguir siendo de primer nivel ya no es como en los últimos 75 años, mi amigo, 78 años. Ya sería una moneda de un bloque de países que puede seguir siendo una moneda de intercambio de primerísimo nivel pero no la moneda, la única que hacía de equivalente universal. Hablando de equivalente universal cada vez con las medidas de Rusia por ejemplo que quiere que se le pague en otra moneda que no sea el dólar o el rublo la cantidad enorme. Ya no me atrevo a dar la cifra porque no hay manera de saber cuánto es lo que le tiene que pagar Europa y los propios Estados Unidos a Rusia por su petróleo y su gas sé que son centenares de millones de dólares diarios. Hay algunos que llegaron a calcular en mil millones en un billón de dólares pero pónganle ustedes que sea una cantidad que hoy las daban por dos trescientos mil millones de dólares anuales que venderían en gas y petróleo. Bueno, estamos hablando de que si Rusia como ha exigido ahora se le pague en rublos o se le pague en yuanes chino o se vaya a una conversión en oro y que empiece Rusia a hacer puya con esto de que debe pagársele en una divisa que no sea la norteamericana ni siquiera la europea pues los amigos estamos ante una ruptura completa y total del sistema monetario mundial eso va a traer no sé qué tipo de desgracia generalizada pero estamos hablando de una nueva situación mundial en la economía en la finanza y en este en el propio comercio hay una inflación que puede convertirse en galopante en Europa y en los Estados Unidos en los próximos años este que ya hoy por hoy está en 10% anual en los Estados Unidos pero que si se va a 20 o a 30% bueno el desorden general de la economía mundial y la el trastorno importantísimo en las balanzas de pago o en la o en la el intercambio comercial a nivel mundial y en la y en el intercambio en la deuda financiera en las deudas etcétera todo eso es un factor de desorden mundial ahora bien si ustedes empiezan a sumar la crisis financiera que ya estaba empezando en los Estados Unidos la crisis económica que implicaba una una caída de la de la de las importaciones y exportaciones si suman la parálisis el producto de la del bendito virus chino este y de las consecuencias que tuvo por ejemplo hay en Shanghái hay más de 400 barcos parados frente al aeropuerto frente al puerto de Shanghái que están estimando que para mover las cargas desde ese gran puerto chino se necesitarían algo así como tres cuatro meses para llevar la carga a su destino para que lleguen al destino de Shanghái o sea es una es una parálisis completa y total de esa zona de la de la costa china y a todo esto suman entonces la crisis que implicaría la generalización de la guerra de las consecuencias de la guerra ucraniana vamos a las posibilidades de una de una participación de otros países en la guerra yo no quiero ni pensarlo pero ahí andan Finlandia y Suecia temerosos de que puedan sufrir las consecuencias de del impacto de la guerra de Ucrania tratando de movilizar la OTAN de que de que le acepten ser parte de la OTAN de la que no eran parte hasta hoy y que pretenden ser pertenecientes lo que costó la guerra de la petición de Ucrania que le costó la petición de Ucrania que le costó la guerra con Rusia este y entonces que va a hacer Rusia si estos dos países limítrofe Suecia y Finlandia también piden a la OTAN y la OTAN los acepta es la confrontación es la Rusia inmediatamente digamos repostó de que va a instalar entonces misilería atómica en la frontera con Suecia y Finlandia esto significa el primer paso para generalizar la carrera armamentista de nuevo tipo llenando de cohetes atómicos a toda la frontera con Rusia y de Rusia hacia Europa para activar por cualquier accidente o cualquier ofensiva una guerra nuclear limitada mire lo de una guerra nuclear limitada son palabras mayores pues estamos hablando de que un solo cohete de eso puede desaparecer cualquier ciudad importante si desaparece en la primera quien dice que no habrán 10, 15, 20 en la media hora que sigue el primer ataque nuclear el infierno nuclear es una perspectiva real hoy el canciller Lavrov de Rusia decía que era una posibilidad real el propio Donald Trump también alertó sobre que es una posibilidad real bueno están ya definitivamente locos los líderes del mundo para llevar a la humanidad a este holocausto aunque sea parcial el problema de eso es que una vez que comience no se sabe no es cuando termine sino como termina porque cuantas ciudades pueden ser hay cohetes nuevos de Rusia que ya ha instalado en los cohetes hipersónicos hay digamos cabezas nucleares que pueden desaparecer toda una nación del tamaño de Francia póngale ustedes la mitad de Venezuela de un solo carajazo eso significa que bueno yo no quisiera pensar que eso se llama guerra nuclear táctica porque si táctico si táctico es desaparecer una nación Dios mío que es lo estratégico lo estratégico sería dejar toda la tierra con un paisaje lunar propio de Marte amigos esta es una situación muy compleja porque están confluyendo todas las crisis todas las crisis simultáneas la económica la comercial la de las epidemias que ya felizmente había pasado pero que se puede reactivar y la peor de todas la crisis político-militar asociada a una guerra que puede derivar en una guerra nuclear si eso es el escenario es como para no conciliar el sueño por algún tiempo pero si logramos todavía seguir conciliando el sueño si logramos es porque todavía subsiste un escenario de guerra convencional lo que se llama una guerra proxy es decir Estados Unidos y Rusia enfrentándose en la guerra proxy de Ucrania donde Ucrania está siendo usada por todas las potencias europeas como un receptáculo de compra masiva o de regalo masivo de armas para confrontar y debilitar a Rusia Rusia ¿cuánto puede aguantar ese debilitamiento? hasta ahora le ha ido relativamente bien pese a que en la propaganda de guerra hay toda clase de ¿cómo se llama? de inflamientos a los éxitos parciales que ha podido tener Ucrania pero que no logran disimular que Rusia se ha quedado con lo que había pedido al principio que le dejaran su provincia de su península de Crimea y que le dejaran el Donbass que era la provincia de estas orientales altamente industrializadas que eran de la Unión Soviética y quedaron mal repartidas en lo de la división de 1990 cuando Ucrania le cedieron esa parte de Rusia o de de la Unión Soviética perdón que contenía pues no pocas de las grandes riquezas industriales y de grandes fábricas que eran rusas en una población que es rusa de habla rusa de cultura rusa y que perfectamente ahora 30 a 40 años después Rusia quiere que se la devuelva no no porque lo digan así sino porque las poblaciones autóctonas de esa zona reclaman una independencia que ya reconoce Rusia para seguramente seguir con la anexión en una segunda etapa su incorporación a la propia Rusia a la propia Federación Rusia entonces vean ustedes como el panorama no puede ser más complicado yo no digo que sea sencillo no digo que esto lo esté ganando Rusia o que pueda ser derrotada Rusia fácilmente pero hasta ahora lo único que es perceptible es que el mundo se fue al demonio en los datos que manejábamos en las últimas 4, 5, 7, 8 décadas incluso esas 7, 8 décadas están siendo superadas por una nueva realidad mundial que implica ver el mundo de otra manera en esa situación que podemos nosotros presagiar una decadencia norteamericana es un hecho es un hecho una una un rediseño del mapa europeo caramba no les extrañe que termine por ejemplo la OTAN la la organización del tratado del Atlántico Norte que hasta ahora era unánime una treintena de países bueno sencillamente que estalle porque hay síntomas de crisis internas en la OTAN que no aceptan que se siga con este juego a la guerra o a la situación de preguerra con Rusia y prefieren más bien anotarse a que quisieran congelar ese conflicto y quisieran una una neutralidad o que gane terreno una neutralidad respecto a Rusia y a su potencial militar en esos países está nada menos que Austria está la propia Alemania ganando adectos a una línea blanda respecto a Rusia porque si bien es cierto ellos apoyan a Ucania como toda la OTAN no están dispuestos a seguir estimulando un conflicto que no le conviene a Alemania sobre todo porque la prosperidad alemana y todo el gran potencial industrial alemán se basa en la energía barata que les llega por tuberías desde Rusia este petróleo y gas y petróleo para sus refinerías y todo el gas que necesita para su industria y para los hogares alemanes viene de Rusia es una es una contabilidad de no sé cuatrocientos quinientos a veces hasta mil millones de dólares mensuales y eso significa no es cualquier de cliente es el motor el motor industrial de Europa y el motor financiero de Europa ustedes no han oído hablar de las deudas en Europa de cómo el banco europeo la banca europea de la comunidad europea financia o agrega plata a todos los bancos centrales de la Europa digamos con problemas a la España por ejemplo recibe decenas y decenas de miles de millones de dólares no es que sean gratis pero es para controlar la economía española como controlaron la griega y colapsó y ahora está bajo un régimen de fuerte abstinencia la que la tiene sometida pero qué banca de qué banca estamos hablando de la banca alemana que es la que financia toda la deuda europea y la que controla financieramente a toda Europa y bien esa banca alemana depende de la prosperidad de la industria alemana y esa industria alemana es de una enorme fragilidad dada su dependencia del esquema energético ruso de gas y de petróleo ¿a dónde va a parar Alemania? ¿no será eso lo que se está estimulando desde Estados Unidos y desde Inglaterra para rediseñar el mapa de Europa a expensas de esa hegemonía alemana y contener y volver a Alemania a una situación si no de minusvalía de evitar que siga creciendo y redimensionarla a una potencia más bien mediana que no pueda seguir aspirando a liderar económicamente Europa mire no sería raro si vemos que la la actividad febril del Reino Unido famoso de Inglaterra y Estados Unidos pareciera como condenar a Alemania a tener que pelear para defenderse de esta ofensiva política contra Rusia pareciera que el enemigo no es Rusia sino Alemania porque se le quiere obligar a Alemania a consumir el gas licuado norteamericano que es el doble de caro y se le quiere sobre todo impedir por todos los medios que siga con este esquema de crecimiento extraordinario de su industria y de su economía basándose en el uso de la energía rusa vean ustedes como este no es un tema solamente ucraniano es un tema de toda Europa y es un tema que puede llevarse la unidad europea en los cachos y puede terminar siendo sacrificada esa unidad europea en aras de la vuelta de la hegemonía norteamericana o de una especie de venganza de Inglaterra que tuvo que irse de Europa porque no podía con la competencia alemana y ahora vuelve en plan de gallito ganador de una de una de una contracción bélica contra Rusia o sea ¿a dónde va este asunto? esto no sólo en la guerra de Ucrania esto es una crisis de ajuste de cuenta nunca vi tan certeramente cercana ni tan evidenciada físicamente esta tesis que hemos venido manejando por años al lado de los amigos del materialismo filosófico de Oviedo de Gustavo Bueno esto de la dialéctica de imperios más que nunca la dialéctica de Estado es decir los conflictos entre Estados y los conflictos de bloques de países digamos asociados a imperios determinados nunca lo vimos tan evidentemente cercano y omnipresente en nuestra realidad y el el drama nuestro como venezolano es que Dios mío ¿dónde estamos nosotros parados en todo esto? yo no quisiera indigarle una hora más de de charla sobre la ubicación venezolana en este conflicto pero se supone que estamos en el bloque ruso chino ruso chino iraní y cubano ajá pero y ahora ¿cómo quedamos? si esta es una zona dólar la zona nuestra ¿cómo quedamos? si ahora Maduro se vino a amistad con los Estados Unidos o lo reconocen como hijo ¿cómo se llama? hijo pródigo que vuelve a su casa precisamente cuando la economía venezolana fue esguazada en el estricto sentido de ese término desmantelada y arruinada al máximo pero ahora sobreviviendo y aleseando mediante una limitadísima manejo de una disminución de las presiones y la adopción del dólar como moneda básica de la economía o sea ¿a dónde va la economía venezolana con este airecito con esta brisita que tiene el régimen y unos medio millón de venezolanos de clase media de origen chavista por lo menos más de la mitad asociado a ese ingreso que provee el estado corrupto narcotraficante venezolano y lo que queda de la industria petrolera que pueden asociar en la próxima etapa a las necesidades norteamericanas miren ustedes hasta dónde van estas opciones políticas de Maduro en el poder que ya no se sabe cómo es que caramba se vino a asociar con Rusia cuando Rusia se vino a pelear de hecho con Rusia adoptando una línea de sumisión a la diplomacia americana en momento en que Rusia estaba peleando a nivel mundial con los chinos que estuvieron invirtiendo 30, 40 mil millones de dólares en Venezuela para que se los robaran los chavistas y que ahora China y Rusia pudieran ser un gran socio comercial en una nueva situación financiera donde el yen chino y el rubro y el rubro ruso pugnarían por ser parte de un nuevo esquema financiero al cual ya no estamos asociados sino con una deuda gigantesca en dólares y con una economía digamos ahora marginal porque todo se va a la dinámica del bloque de Asia sudoriental del eje industrial chino y del eje digamos europeo que estaría en oposición a ese a ese chino norteamericano ¿dónde estamos nosotros? perdidos en este mar de contradicciones y de conflictos bueno quedaremos más perdidos que nunca pero esa es la situación que tendremos que hacer frente en la nueva etapa de la economía venezolana sometida a las convulsiones de una economía mundial que ahora se debatirá en medio de una crisis financiera descomunal en una interrupción de las líneas comerciales de las vías de comercio mundial ahora que pueden arruinar los precios de las materias primas o como nunca favorecerlo pero donde nosotros no participamos porque estamos en escombros y en ruinas o sea tenemos el peor de los mundos una enorme deuda en dólares una incapacidad para usar la generosidad o la ¿cómo se llama? o la usura china puesto que nos robamos lo que lo que nos prestaban y una lejanía con la Rusia de la que solo recibimos la chatarra militar que ahora no sirve para producir absolutamente nada estamos en el peor de los escenarios mis amigos bueno ¿qué les parece? la la CC por Antarctica Films Argentina